Y en San Pedro de Macorís, específicamente en un batey de esa localidad, están pidiendo a las autoridades investigar cómo un cocodrilo llegó hasta el río Iguamo de esa zona, ya que según los moradores es un peligro y quienes lo han visto dicen que es grande y temen que le haga daño a alguna persona. Jonathan Carballo visitó ese lugar y nos presenta los detalles. Los residentes del batey 1 en el municipio de Quisqueya, en San Pedro de Macorís, se sienten atemorizados, pues supuestamente un cocodrilo ha causado asombro en las aguas de Río Iguamo. Apareció un cocodrilo aquí en Iguamo 1, ahí en el río, y la policía bajó los otros días, y el copo de bomberos, pero ellos no pudieron agarrarlo, se mantiene ahí todavía. Ay Dios mío, ¿están asustados ustedes? Oh claro, porque imagínate, aquí viene mucha gente, aquí al bañario y también mucha gente aquí al río. Quienes lo han visto, dicen que su tamaño es enorme, y hasta se ha comido algunos animales. Piden a las autoridades visitar el lugar, para así comprobar la veracidad de esta denuncia. Si se busca su vida en el río, nosotros queremos que lo agarren el cocodrilo. Que venga la autoridad y el medio ambiente, que este tiene que ver con eso, que venga a buscar ese cocodrilo, que ande rápido. Y el sábado, estaba frente al bañario donde uno se baña, ya llegaron un sábado y lo trozó por mitad, que nosotros lo vimos, lo vimos como si... Claro, un cocodrilo grande que cualquiera imagina. ¿Se lo come? ¿Ustedes creen que es... Claro que sí, es grande, es un pájaro grande. ¿Y la comunidad, cómo se sienten ustedes? Se sienten temorizados. En el municipio de Quisqueya, San Pedro de Macorís, Jonathan Caravallo, CDN.